La cumbia del sapito Un sapito y otro sapito Que bríncale para arriba, que bríncale otra vez Un paso para adelante, un paso para atrás Un paso para adelante, un paso para atrás La cumbia del sapito la vamos a bailar La cumbia del sapito la vamos a gozar La cumbia del sapito la vamos a bailar La cumbia del sapito la vamos a gozar Un zapito y otro zapito, un zapito y otro no más Que brinca de pa' arriba, que brinca de otra vez Un paso para adelante, un paso para atrás ¡Gracias!